hola amigas y amigos bienvenidos una vez más a mi canal si es la primera vez que estás aquí te invito a que te suscribas actives la campanita y me regales un like muchas gracias por ver mis vídeos aquí les traigo una última compra que realicé en la farmacia de walgris estas ofertas terminan hoy sábado así que aproveché y me fui a traer este más bolsitas de estos del complete home estas ofertas como ya todas saben esto está compra uno y te llevas dos gratis y me traje de estas grandes me traje de estas me traje tres de estas así que prácticamente no más estoy pagando por uno solo y me estoy trayendo los dos que esté completamente gratis aquí hice dos transacciones diferentes así que también aparte tenía yo dos store cupón que se me iban a vencer así que aproveché y los cambie y también me traje estos jaboncitos del down esto está comprado si recibe una catalina de un dólar que es lo que no está imprimiento así que aquí lo que hice fue hacer dos transacciones las bolsitas están a dos dólares con 79 centavos también aquí agregué este en la primera transacción agregué en estos jabón esto está a un dólar con 24 centavos así que agarré 2 así que por estos estén por estos cinco productos que ven aquí me da un total de cuatro dólares con 99 centavos a ver déjenme saco bien la cuenta porque no saqué la cuenta bien entonces 124 por 2 del jaboncito era un total de 2 dólares con 48 centavos más 2.79 de las bolsitas es un total de 5 dólares con 27 centavos lo que me toca pagar por estos cinco productos pero aquí tenía un store cupón así que usé el store cupón de que era de 4 dólares y de mi bolsa tan sólo me tocó pagar un dólar con 27 centavos aquí lo que yo hice fue usar un dólar en warning cash y pagué tan sólo 27 centavos de mi bolsa y lo voy a mostrar mi primer recibo miren aquí está aquí está miren aquí está 279 los dos gratis y los jaboncitos aquí está el store cupón de 4 dólares y me tocó pagar tan sólo un dólar con 27 centavos pero me regresaron este un dólar en una catalina así que también la segunda transacción hice lo mismo nomás que aquí yo agarré de estas bolsitas de las pequeñas igual están a 2.79 y en la compra de uno no están dando dos gratis aquí volví a agregar los jaboncitos estos del town igual aquí lo que hice fue usar una una store cupón de 4 dólares de mi bolsa me tocó pagar un dólar con 27 centavos pero se me imprimió el esto es una catalina manufacturera así que aquí está mi segundo recibo miren aquí está pagué también un dólar en walrus cash y 27 centavos de mi bolsa así que esto fueron las últimas compras que fui a realizar en la farmacia de walrus así que este si aún no han ido por sus bolsitas aprovechen porque hoy es el último día para aprovechar estas ofertas bueno amigas es todo por este vídeo espero les guste y si es así no se los olvide regalarme un like que tengan bonito día nos vemos en un siguiente vídeo bye